Simplemente vamos a referirnos a lo que acaba de decir el señor Alvise, que es la siguiente noticia. Dice, Sánchez decreta el archivo del caso Begoña sin una sola explicación y fijó la impaza en el Senado. Que el señor Pedro Sánchez decrete directamente el archivo de las actuaciones judiciales ya dice todo. Hombre, dice que el hombre se considera juez. Yo creo que a partir de ahora no lo tenemos que llamar al presidente, le tenemos que llamar a su majestad. Su majestad Sánchez determina que no se puede investigar a su mujer. Eso sí, decir lo que les dé la gana sobre el novio estafador de Hacienda que es la señora Ayuso. Digo estafador porque él mismo ha confesado la pareja de Ayuso los dos delitos que ha cometido ante Hacienda. Lo ha confesado él y ha pactado ir dos años a prisión. Es decir, no entrar en prisión a cambio de pagar la multa, etc. ¿Se puede hablar aquí? Bueno, estafador no. Bueno. Estafador penalmente no es, está en un procedimiento penal por un delito hasta que no se le condena un juez presunto de delito. Pero él mismo lo ha confesado. Ya, ya, pero técnicamente no se puede decir. Bueno, si él confiesa que ha cometido dos delitos a cambio de ir a prisión. No, es un delito fiscal. Perdona, entonces no es un estafador, es un delincuente bajo sus propias palabras. O un presunto delincuente. Él mismo lo confiesa, don Rojo. Ya, ya. Si él dice, si yo digo que ha cometido dos delitos, yo qué sé yo, un delincuente. Igual que Begoña Gómez es una presunta, o sea, que no hay que condenar, todo el mundo tenemos la presunción de inocencia. Pero te voy a poner el vídeo de antes para que lo vean todos ustedes, precisamente lo de Pedro Sánchez, cómo quería directamente decretar el archivo de la causa de Begoña Gómez. Perdón, fijo. Usted llamó nazi al presidente europeo de mi partido. Usted y su vicepresidenta primera mintieron en esta cámara sobre mi pareja y acusó de corrupción a la presidenta de Madrid. No en un mítin, en el Congreso de los Diputados. Mire, usted regañó a los españoles en una carta porque no le valoramos lo suficiente. Y para convencerles de lo contrario, intenta decirnos que fuera de España le aplauden sin descanso. ¿Sabe cuál es su mayor hit de la prensa internacional? ¿Palestina? ¿Ucrania? ¿Gibraltar? No. No, no. La corrupción. Estas son las portadas, señor presidente. Portadas de las que nos avergonzamos todos los españoles. Estas son sus portadas y su prensa internacional. Esta es la imagen que usted es porta de España. Usted, no la malvada oposición, no los malvados jueces, no los malvados periodistas. Esto lo logró usted solito, señoría. ¿Seguro que Le Monde, Le Figaro, el New York Times, el Correro de la Sierra, el The Guardian, son tabloides digitales, señoría? Pues ahí tenemos una intervención. Es verdad que hoy el señor Fijo ha estado sobresaliente. Pero hablando, o sea, lo que se ha montado con el señor Sánchez y el señor Milley hasta el punto que el ministro de Exteriores ha dicho que se estaba atacando a una institución como Begoña Gómez fuera una institución del Estado. Cuando teóricamente es una persona sin ningún tipo de función pública. Como usted, como yo. Es una sociedad civil, exactamente. Fíjese. A usted no le salen cuando le atacan en los diferentes sitios. No le sale Alvarez y hace un comunicado y prohíbe la entrada a los que se meten con usted. No, pero yo no tengo ningún cargo público. Yo, don Rojo, y está Federico Jiménez Losantos en Libertad Digital poniéndome a caldo por una exnovia. Yo que soy un ciudadano completamente anónimo. Esta es la realidad de este país de farándula, de salseo rosa y de hipocresía. Y por hipocresía hablo también del señor Fijo. Que un discurso muy bueno, pues claro. Pero luego veamos los actos. Los actos y los hechos han sido que Fijo ha pactado con don Pedro Sánchez. De a ver cómo nos llevamos a Begoña Gómez a cambio de que dejemos a las mujeres fuera. Y eso lo ha pactado. El señor Fijo, ¿por qué no ha seguido y por qué han dicho los medios de comunicación de la derecha y centro derecha que estaba pactando con el señor Pedro Sánchez dejar fuera a Begoña Gómez? Es que claro, los discursos están muy bien. Pero como decía Shakespeare, palabras, palabras, palabras. Ideas de barro. Pues vamos a ponernos, vamos a poner en valor las cosas que dicen los políticos en base a lo que están haciendo, a los hechos.